¿Qué es la norma internacional de información financiera? ¿Qué es la norma internacional de información financiera? Que los flujos de efectivo se deben presentar provenientes de las actividades de operación usando los métodos que ya sabemos, el método directo o el método indirecto. ¿Qué más dice esta norma? Los flujos de efectivo surgen de las transacciones en moneda extranjera y se convierten en la tasa en el momento de que vayamos a hacer esos flujos de efectivo. Los flujos de efectivo provenientes de intereses y dividendos recibidos y pagados se presentan por separado y se clasifican de la siguiente forma. Primero, los flujos de efectivo provenientes de intereses y dividendos recibidos se pueden clasificar como actividades ya sea de operación o de inversión, haciéndolo consistentemente de periodo a periodo. Segundo, los flujos de efectivo provenientes de que intereses y dividendos pagados se pueden clasificar como actividades ya sea de operación o de financiación, haciéndolo consistentemente de periodo en periodo. ¿Qué más dice la norma? Los flujos de efectivos que surgen de los impuestos a los ingresos se clasifican como flujos de efectivo de operación a menos que puedan ser identificados de manera específica. También dice la sección que las transacciones de inversión y financiación que no requieran el uso de efectivo se excluyen del estado de flujo de efectivo. Y por último, dice que requiere la conciliación entre las cantidades de efectivo y equivalente al efectivo en el estado de flujo de efectivo y las cantidades en el estado de posición financiera. Gracias.